Poco después de la 1 de la tarde de este martes, 22 de marzo, arribó a la Plaza de la Juventud en el municipio de Tecate, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde lo esperaban alrededor de 150 personas. Desde el momento de su arribo, a bordo de una camioneta de reciente modelo y acompañado de personal de seguridad, fue interceptado por manifestantes que con pancartas en la mano le pedían transparencia y justicia dentro de Morena en el estado, ya que aseguran los candidatos son impuestos. Posteriormente tomó el micrófono y envió su discurso ante la multitud, desde donde se escuchaban voces de apoyo y descontento, ya que por un lado se encontraban los simpatizantes y por el otro los protestantes, que en todo momento interrumpían a Andrés Manuel con sus peticiones de justicia. El evento se llevó a cabo sin ningún contratiempo ni trifulca, aunque destacó un joven que lo siguió hasta el final de su discurso en su recorrido, hasta llegar a su vehículo, quien alegaba que lo empujaban y no lo dejaban hablar, para terminar gritando maldiciones a Andrés Manuel y la organización de Morena. Con imágenes de Andrés Salcido para California Medios, Juno en Lugo. ¡Gracias! 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 ... ...